Buenos días a todos y a todas, soy Lumier y quiero contarles que se han completado los cupos para la formación online internacional que comienzan estas semanas. La formación de psicogeneología que comienza mañana, que es un viaje a través de la novela familiar, de la historia familiar, a través de los secretos familiares, de los patrones limitantes. Un curso de seis meses donde sanas y aprendes a la vez. Entonces, el miércoles comenzamos con una formación en la lectura del tarot de Marsella, a través de un montón de métodos. Vemos el método arquetípico, el método evolutivo, el método óptico. Un viaje también de seis meses a través del recorrido de los símbolos del tarot, de los números, de los colores, de las formas. Arcanos menores, arcanos mayores, triunfos, palos y arcanos de la corte. Y se han formado dos grupos espectaculares para estos talleres. Hay personas que van a hacer los dos talleres a la vez. Así que quiero agradecerles la confianza por haber apostado por estos cursos. Muy entusiasmado, muy contento de que haya sucedido de esta manera y con muchas ganas de empezar. Agradecer también, por supuesto, a Alcione, mi colaboradora, que se está encargando de organizar, de la logística, de todo el tema de la programación, para que vaya todo ordenadito. Y bueno, hemos decidido también ampliar un pequeño número de plazas más para la gente que está en lista de espera por cuestiones excepcionales. Estamos evaluando cada caso, estamos evaluando también los temas económicos de cada país. Así que hoy hemos decidido ampliar el número de plazas para ambos talleres. Unas poquitas plazas. Así que escribe, envía tu solicitud a mí o a Alcione para que podamos anotarte en esta lista de esperas y confirmarte en el transcurso del día. Si quedas adentro de cualquiera de los dos talleres que te interesen hacer o los dos juntos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana en el comienzo, en la inauguración de estos fabulosos talleres. Un abrazo grande.